Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí otra vez en un tema más con M de Mujer by Marixa. Yo estoy muy contenta porque cada día para mí es un reto, es una experiencia. Todos los días digo, wow, esto puede ser un tema para mi programa. También cualquier tipo de experiencia que vivo, digo, bueno, esto lo voy a compartir, esto no, esto sí, pero bueno. Hay cositas que no se guarda para la vida personal. Pero bueno, este es un tema yo creo que también tiene que ver con toda la humanidad, con todas las personas. Y es el creer en las otras personas. Cuando uno dice, hay que creer en la gente, hay que creer en las personas. Y les llegan esos recuerdos y esas experiencias en decir, pero ¿cómo voy a creer en alguien? Es que es imposible, yo he creído tanto y me han usado y me han utilizado y me han llevado y me han traído. Sé que la gente ha pasado por cosas, a mí también, o crean que a mí no es la única que no me pasa, que la gente me traiciona, se burla. En fin, eso es, estamos, así es, así es la vida, así como existe lo bueno, existe lo malo. Hay gente que lo motiva, a que lo lleve a envidiar, a vengarse, a utilizar a la gente. Estamos rodeados de eso, eso es una realidad. Pero la otra realidad también es que, ¿en qué vamos a quedar nosotros? En no creer en la gente, en no ver lo mejor de las personas. Entonces vamos a estar rodeados, ¿de qué? De no perdonar, de no olvidar. Ahí sale una cantidad de cosas que nosotros los seres humanos tenemos que hacer un gran esfuerzo. Y así, poco a poco, vamos a ir cambiando, olvidando, perdonando, restableciendo, sanando, saber qué quiero hacer de aquí en adelante con todo lo vivido, con todo lo experimentado. Porque es todo o nada, nos quedamos en el todo o nada, en el odio o en el amor. Y podemos dar un paso, un paso adelante. Podemos empezar a creer en las personas poco a poco, poco a poco. En volver a creer en las personas nuevas y en las que nos hizo ese daño o esa fisura o esa crítica o esa traición. Pero lo podemos hacer poco a poco. Podemos empezar a transformarnos en hacer un ejercicio constante, con cosas pequeñas. El hecho de preguntarnos solamente qué tanto nosotros nos esforzamos en reír. Por ejemplo, en sonreír. Estamos tan llenos de nuestras ocupaciones y todas las cosas que tenemos en la cabeza, emocionalmente, en el día a día. Y se nos olvida tener una sonrisa antes que nada. Si al salir de nuestra casa vemos al portero y le decimos hola, muy buenos días, ¿cómo están? Una sonrisa rompe todo. Por ahí en un video que pasó por Instagram mostraban la cara de la gente así. Pero cuando sonreían era una luz de, ay, ojalá lo puedan tener. Porque yo lo vi y yo dije, guau, qué lindo que tenemos esa cosa tan sencilla. Que no cuesta nada, es más, es gratis. Y a la vez que nosotros le damos una sonrisa a la otra persona. Nosotros también estamos sonriendo a nuestro interior. Porque también le estamos regalando vida. A pesar de todo lo que podemos estar pasando, una sonrisa nos desconecta de una manera, aunque sea mínima, de lo que estamos llevando. Y así impactamos al otro. Porque también lo contagiamos con nuestra amargura, con nuestro agite, con una sonrisa. ¿Qué tanto nos esforzamos para dar gracias? Gracias por esto, gracias Diosito por esto, lo otro. Decirle a la otra persona las gracias, constantemente dar gracias, dar elogios. Siempre estamos viendo lo malo que hace la otra persona, lo feo que ha hecho. Siempre le vemos a la otra. Es que tú criticas mucho y es que tú siempre llegas a esta obra. Y es que ella siempre llega tarde y es que siempre no sé cuánto. Pero nunca damos elogios. Qué bueno que hiciste esto. Qué rica te quedó la comida, mamá. Ay, hermano mío, qué bueno que me llamaste. Gracias que me llamaste hace rato que no me llamabas, pero qué bueno. No sabes cómo me cambió el día. O sea, extrañaba que me hablaras, pero ya me hablaste. Me significa mucho dar eso, decirlo. Es muy importante decirlo, decirlo. O simplemente, ay, te llamo porque te extrañé mucho, cómo has estado. Sé que para ti ha sido un día muy difícil, tal, tal, o tal momento. Pero no expresamos, no demos elogios a las personas ni a la gente que está a nuestro alrededor. Siempre vemos lo que no ha hecho, lo que falta por hacer o lo que le quedó mal. Yo te dije que hicieras esto y no lo hiciste. Constantemente estamos dando más críticas que elogios hacia lo alrededor. De hecho, a nosotros mismos. Nosotros no nos elogiamos. No nos echamos porras a nosotros tampoco. No nos sacamos de ese lugar donde estamos. Entonces, si nosotros hacemos, aunque sea poquito, poquito a poquito, vamos a tener un entorno diferente y nosotros nos vamos a sentir diferente. Ser generosos también, darle la oportunidad a la otra persona, a lo que nos, a darnos la oportunidad a nosotros, ser generosos también con nosotros mismos. Pero nos quedamos con todo o nada, blanco o negro. No vuelvo a querer en la gente. La gente es lo peor. Entonces, de ahí en adelante, no vemos las cosas lindas que pueda tener el momento, la vida, nosotros, porque siempre vemos. Todo, todo lo peor. Pongámonos un segundo a pensar cómo hablamos. Hagan un ejercicio. Les dejo esta tarea. Cuando se despierten, apenas abran los ojos, digan, gracias Dios mío, que me diste este día, que tenga un día maravilloso, que pueda tener la paciencia, la interés, la inteligencia, que pueda estar yo sonriendo todo el mundo, salga, te levantas con ese ímpetu, le das un beso a tu esposo. Si no tienes el esposo, tú estás sola, estás soltera, te levantas y te das un beso a ti misma. Empiezas, atiendes a los niños con ese amor. Hola, mi vida, mi amor, cómo amaneciste, mi vida hermosa. Ay, te hiciste pipí. Bueno, mi vida, no importa. Mi amor, ven a comer, no quieres comer. Bueno, qué gracias, mi amor, que comiste. Hiciste el esfuerzo y te comiste, aunque sea, dos salchichitas. O te comiste una, te comiste medio huevo. O no te tomaste toda la leche, pero qué bueno que te tomaste, aunque sea un poquito. Sales y dices al portero, buenos días, señor, cómo amaneces. Espero que tenga un día bueno hoy. Así, y vamos. Y llegamos y llevamos los niños a la escuela. Y el señor de la entrada le dices, hola, muy buenos días. Y saludas y das las gracias. Vas al trabajo. Y si quieres parar en algún lado, comprate un café, compra otro. Llevaselo a tu compañero de trabajo. Y diga, hola, mira, pensé este café para ti. Que tengas un lindo día. Que tengas energía. Y experimenta un día con mucha energía, con mucha compasión. Presta la atención a la otra persona. Sonríe, sé generoso, elógialo. A tu secretaria, dile. Ay, gracias que me hiciste esta carta. No la esperaba. Yo te la había pedido hace rato, pero qué bueno. Gracias, agradezco tu esfuerzo. Demos elogios. Demos las gracias. Demos una sonrisa. Regalemos generosidad. Y empecemos a creer en las personas. Empecemos a creer en los momentos. Empecemos a creer en nosotros mismos. Regalémonos una sonrisa. Que siempre, que nada nos las borre. Que nada nos las borre. Sé que hay momentos difíciles. Pasan cosas. Y uno, bueno, siempre tratemos. Tratemos. Porque a veces, con tanta calamidad, con tanto nuestro día a día, se nos olvida. Y andamos encerrados en nosotros. Nos levantamos. Apúrate, que ya vamos tarde. Vamos, ya me levanté tarde. ¿Cómo estás? Y vamos así en la vida. Sin regalarnos eso. Espero que hagamos el ejercicio. Y espero que me vayan con tanto cómo les va. Porque sí hace una diferencia. Por lo menos nos volvemos conscientes. Por lo menos regalamos un poquito más de luz cuando hay tanta oscuridad en nuestro día. Hay tanto juicio. Hay tanto enredo en nosotros. Y debemos aportar un poquitico. Así sea que no se ve, pero sí se va a ver. Porque poco a poco las cosas logramos a un máximo. Logramos algo grande. Y ahí es cuando lo vemos. Las cosas pequeñas no las vemos. Y esas son las más importantes. Bueno, un besito. Las quiero muchísimo. Gracias por estar aquí pendiente. Ya saben, escríbanme, comenten, propongan temas si quieren. Y estamos aquí conectados siempre con M de Mujer by Marixa. Con todo mi cariño. Bye. Bye. Gracias por ver el video.